Les recordamos también a todos aquellos músicos que quieran aprovechar estos últimos minutos de nuestro programa Las puertas están abiertas para promocionar sus nuevos trabajos Tiene que comunicarse con nuestra producción Hoy tenemos el honor de compartir con todos ustedes la música de un cantor santafesino afincado en Buenos Aires, pero identificado ampliamente con la música litoraleña Con ustedes, Jorge Zuligoy Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 12, aquí por la pantalla de Telefe Buen fin de semana El río vuelve Felí cumpleaños Felí cumpleaños La lluvia moja, alumbre tu piel, la selva entera latiendo perdón grito su pasión en mis agujas En la canoa del tiempo total, el abriego eterno remonta a tu andar. Tierra del alma, duende de amor, prendió en mi sangre su luz vegetal. Hachero forjador, mensú de mi dolor, taipero pescador, cangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. En la canoa del tiempo total, el abriego eterno remonta a tu andar. Tierra del alma, duende de amor, prendió en mi sangre su luz vegetal. Hachero forjador, mensú de mi dolor, taipero pescador, cangadero del sol. El río ya volvió, tu tiempo maduró, la vida prende fuegos en tu corazón. Muchas gracias, buenas noches, gracias.